Con el uso de la palabra, la diputada Verónica Lía Caliba. ¿Qué tal, Presidente? Buenas noches, muchas gracias. Bueno, lo felicito primero, sepa que cuenta con toda nuestra confianza. Un año arduo nuevamente. Ayer usted nos recomendaba que votáramos diputadas y diputados desde nuestras más profundas convicciones de que no fuéramos en contra tampoco de lo que pensamos y sentimos en medio de todos los debates álgidos en algún momento y con todo el clima social propio de nuestra época. Quiero decirle que una de mis más profundas convicciones siempre fueron que esta problemática, la del aborto, esta cuestión, este tema, es efectivamente un tema que se debe resolver desde la salud pública. Y en el año 2005, con unas compañeras, empezamos a trabajar desde una organización comunitaria que se llama Entre Mujeres, a dar talleres de salud sexual y procreación responsable, en los barrios, en las comunidades originarias, y nos pudimos apoyar en una herramienta fundamental de la cual es un gran hacedor nuestro Ministro de Salud, que es el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Desde el año 2002 tenemos esa herramienta y esa herramienta va a ser el sostén ahora cuando ampliemos derechos, cuando podamos también decir que sea ley la interrupción voluntaria del embarazo y que a las mujeres pobres, esas que habitan en las villas, en los barrios, en las comunidades originarias, no se les vaya la vida cuando no pueden acceder a una interrupción segura. Para nosotras, las mujeres, para el movimiento de mujeres que desde la recuperación de la democracia venimos así como con postas, pasándonos el mando, venimos luchando por este derecho, el derecho a poder decidir sobre nuestros propios cuerpos, la autonomía, pero también para poder tener servicios de salud sexual y de procreación responsable de la más alta calidad, que Argentina pueda tener servicios acordes para que en cada provincia, para que en esta ciudad autónoma, todas las mujeres, todas las niñas, podamos acceder a un derecho fundamental que es el de la salud sexual y procreación responsable y que todas podamos decidir cuándo queremos tener hijos, cómo, con quién, si no queremos tener hijos y que tengamos todas las herramientas y el acceso a los avances de la tecnología, de la medicina, para poder ejercer nuestros derechos y nuestra autonomía. En Salta, abrazamos la triple consigna de educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal seguro y gratuito para no morir. Muchas mujeres, y yo tengo maestras, compañeras, amigas, colegas, quiero nombrar algunas de ellas, porque han sido fundamentales para que podamos trabajar y desarrollar un gran movimiento de mujeres y de diversos feminismos hoy en Salta, que están todas las chicas, las compañeras y compañeras ahí en la plaza de la legislatura, y a todas las abrazo y las saludo. Quiero nombrar, por supuesto, a María Julia Palacios, a Violeta Carrique, a Mónica Menini, que anda cabildeando y que es fundamental para la campaña, no sé dónde está, estaba en un palco hace un rato, Marta César, una colega, una gran compañera, Irene Cari, Alicia Ramos, compañeras fundamentales. Y a nivel político e ideológico, juré por ella, Clelia Íscaro, con ella me formé, María Conti, ya no está entre nosotras, Graciela Tejero Coni, y también son referencia a María José Lubertino, Nina Brugo, Dora Barranco, por supuesto son muchas, y ahora siento una profunda admiración y respeto por muchas de mis colegas diputadas que nos conocimos en este trabajo de este año arduo, y que también son fundamentales en el avance de los derechos de las niñas, de las mujeres, de las adolescentes. La verdad que festejamos, celebramos, que hoy podamos estar abordando no sólo este proyecto de regulación de la interrupción voluntaria del embarazo, sino también el de los mil días, porque viene a ser justicia, ambos vienen a ser justicia, entre las más vulneradas, por la pobreza, por la inequidad, para nuestras hijas e hijos. No puedo ver el tiempo, no sé cómo estoy, pero quiero decir que las mujeres tenemos muchas barreras, y las fuimos sorteando a través de la historia, pero una barrera fundamental es no poder acceder al trabajo, no poder tener autonomía económica, financiera, no poder decidir sobre nuestras propias vidas, y cuando a veces vamos a los servicios de salud, no tenemos un médico, un ginecólogo, no tenemos los anticonceptivos a veces, porque en las provincias, según como venga la política del gobierno uno que administra la provincia, dota, a veces en mi provincia llegó a pasar en algunas épocas de que escondían los preservativos y no los distribuían, o no se entregaban los inyectables, y la verdad que esto se tiene que terminar, y ojalá que estas dos leyes vengan a fortalecer también nuestros servicios de salud y la educación sexual integral, por supuesto. Me ha pasado una situación muy crítica, no quiero dejar de hacer referencia, el padre de mis hijas mayores, que es el presidente de mi partido en Salta y coordinador de la corriente clasista y combativa, tuvo un accidente gravísimo y está peleando por su vida en Jujuy, y ahí están dos jóvenes mujeres que son el orgullo de mi vida, y lo están cuidando de su padre, Julián y Camila, les mando fuerza, les digo que va a ser ley y que ellas y su hermanita y todas las hijas de todas y de todos nosotros van a estar amparadas con esta ley. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada Caliba.